Puede ser que tengas suerte, tal vez se quedará. Puede ser que, por esta vez, el amor no se irá. No me abrazará, no me protegerá. Nunca más perdida iré, como cada vez y la última vez. Todos aman al que gana y a mí nadie me amó. Alguien fuerte, alguien grande, esa quiero ser yo. El destino está conmigo, algo está por cambiar. Y puede ser que pasara, tal vez pueda quedar. Todos aman al que gana y a mí nadie me amó. Alguien fuerte, alguien grande, esa quiero ser yo. Alguien fuerte, alguien grande, esa quiero ser yo. Y puede ser que pasara, tal vez pueda, tal vez pueda ganar. Alguien fuerte, alguien grande, esa quiero ser yo. El destino está conmigo, algo está por ahí.